Sí, o sea, Daniel García me habla hace... A ver, yo estaba atallando en Fran, en la plaza, y él me habla que quería que vaya a ver el Cristo del Recuerdo, me parece que se llama, que lo hizo un señor chileno, que yo se lo restaure. Y yo, en realidad... Situado en Pujato. En Pujato Norte, perdón. Pujato Norte. Y en realidad no me dedico a eso. O sea, así que... Bueno, se dio que no tenía los tiempos, ni tampoco ahora tengo los tiempos, pero a todo eso va pasando el tiempo, y bueno, y me vuelve a llamar, y no sé por qué, o sea, es como que dije, no, no, lo voy a arreglar porque es una lástima que es como se estaba destruyendo, pero en total son 20, 25 metros, y es un tema bastante complejo el de trabajar en las alturas, en un talón de 15 a 20 centímetros. Sí trabajé con Arnés, que ni siquiera era mío, porque se lo pedí al chico de Verar, el de los tinglados, que tuvo un gesto maravilloso, porque si no, en seguro uno corre. Aparte que realmente es peligroso trabajar en las alturas. Así que bueno, tuve que cortar tacos de un metro y medio, más o menos, por 60 de profundidad y 30. ¿Qué parte deteriorada tenía? ¿Todo el abdomen? Ahí tenían dos hormigueros, uno más cerca del ombligo y el otro en la clavícula, así que escarbé ahí, saqué todo lo pasmado, le eché arroz y levadura, porque no podía sacar. Receta bien casera. Claro. Y bueno, sabía que no iba a fallar, así que eso está dentro de él ahora. Y después, bueno, todo lo que es donde no había madera, que se abrió, que se rajó, que se perdió, tenía que reemplazarla. A todo eso, todo lo que tenía que reemplazar estaba a los 20 y pico de metro, pero no abajo. Así que fue bastante complejo, pero bueno, estuve tranquilo, fue una de mis metas, es un deseo, en realidad, y cansador, muy cansador. Sí, me voy a ir pensando, tenía toda una estructura de hierro, ¿no? Sí, sí. ¿Ese montaje te lo hicieron ellos? Sí, sí, sí. En realidad le hubiese faltado un poquito en los extremos para poder llegar bien a las manos, así que tuve que estar a cocollito, en el palo horizontal, atado, pero el viento, es como que... Eso, las condiciones climáticas te jugaron en contra, ¿es altura? O sea, como que se siente más. En realidad, llega un momento que vos en eso no pensás, estás tan concentrado en cada parte que vas haciendo, que vos sabés, sentís el calor, el viento, pero vos sabés que tenés que hacer eso, porque si bajás a descansar, no lo volvés a hacer en el momento que tiene que ser, así que bueno, fueron, creo que 15, 16 días, contando los de lluvia, que no se pudo trabajar, y ayer domingo vi que no iba a llover, así que me fui y lo terminé, que era pasar la impregnante a la imagen y terminar de pintar la cruz, o sea, 9 a las, sí, a las 21 horas terminé la imagen y contento, le mando una foto a mi señora, a mi hijo que había terminado, porque realmente es una meta que yo me propuse y bueno, el cansancio se siente ahora, y ahora me tengo que preparar porque el jueves me voy a San Peño, al quinto desafío Estil, que es competencia, y bueno, así que otra vez a la cancha para...